Mujeres, miles de ellas, desde el ángel de la independencia y la llamada glorieta de las mujeres que luchan hasta el zócalo de Ciudad de México. Unidas para reclamar que dejen de matarlas, que dejen de violarlas, que no tengan que vivir con miedo, o para que cuando ocurra se castigue a los culpables. Pues porque ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente. Según cifras oficiales, en 2021 casi 4.000 mujeres fueron asesinadas en México. Eso implica matar más de 10 al día en todo el país. Además, las cifras no bajan. Según la Amnistía Internacional, hasta septiembre de este año se han registrado 2.847 muertes violentas de mujeres. Pero solo 711 están calificadas de feminicidio. El Estado mexicano continúa siendo omiso en su deber de protegernos la vida y la seguridad. Pero además sigue siendo un Estado que despliega muchas más policías para reprimir la protesta que policías para prevenir la violencia contra las mujeres. El 95% de estos crímenes está sin resolver. Las manifestantes exigen al gobierno mexicano que corrija de una vez la inoperancia y las deficiencias de las fiscalías. Juntas necesitamos estar para transformar este mundo y este país para que las mujeres podamos ser libres, podamos caminar sin miedo. En el mundo, una de cada tres niñas sufrirá violencia sexual o física en su vida. Y el 70% experimentará violencia de género. Sin duda, una razón para alzar la voz al unísono. Con mucha rabia, miles de mexicanas vuelven a salir a las calles otro 25 de noviembre. No podemos acercarnos. Pues se trata de una protesta separatista, solo de mujeres. Pero es una marcha muy importante. Es en un país en que siguen asesinando a 10 mujeres a diario. Una violencia que sigue generalizada. La diferencia es que estas protestas han logrado sensibilizar a la sociedad y también han provocado cierta reacción política, aunque no se ha traducido en justicia. Se mantiene una impunidad por encima del 90% y las fiscalías cometen graves errores que impiden investigar los casos. Además, el presidente López Obrador mantiene un discurso que denosta al movimiento feminista. Uno de los últimos ataques fue acusarlas de estar infiltradas por el conservadurismo. Una confrontación que a su vez demuestra la relevancia de este movimiento feminista para sacudir al poder político, generar conciencia y, sobre todo, lo que falta. Y su principal demanda, encarcelar a los asesinos para frenar los feminicidios.